¿Qué es la madre venezolana? Trabajadores venezolanos, trabajar por cuatro lochas negras, como diría mi amiga Ada Rafali, que ahora está en España. O sea, es una cosa insólita. De verdad que el sufrimiento del pueblo venezolano hay que verlo como el esfuerzo. Y a mí me preocupa, no es que no soy solidario ni me preocupa lo que está padeciendo, sino el futuro. El futuro. El mundo entero no está preparado. Gran parte del mundo no está preparado para el futuro. El futuro nos cambió. La pandemia del coronavirus nos cambió. La manera de ver la vida, la manera de ver las labores, las maneras de enfocar el desarrollo y tecnológicamente también. Entonces Venezuela requiere un gran apoyo, una gran ayuda. Fíjense, ayer era todo un alboroto porque los organismos de Estados Unidos encargados de la revisión de las medicinas y esas cosas suspendieron la vacuna Johnson & Johnson. La AstraZeneca también tiene problemas o AstraZeneca también tiene problemas. Es decir, todas las vacunas han tenido un proceso de revisión. Entonces la pregunta que surge es, ¿es mejor vacunarme o es mejor esperar? Imagínense en Venezuela que están poniendo la cubana y los educadores van como palomitas al bebedero. Así decía mi amigo Luis de la parroquia Venancio Pulgar. Van como palomitas creyendo que se están sanando. Ninguna vacuna hasta ahora y menos la cubana, que es un vulgar placebo. Hasta ahora tiene al 100 por ciento. Además, porque la carrera por un mercado quizás ha influido, quizás ha influido. Hoy hay varias noticias que explican lo que está pasando. Usted tómela con calma. Por eso yo digo que la mejor vacuna, no es primera vez que lo digo a usted, el distanciamiento, el uso del tapabocas, evitar las aglomeraciones de gente, lavarse las manos, no llevárselas a la cara, a la nariz, etc. Es decir, las normas de bioseguridad hasta ahora es lo que a usted le puede impedir sufrir de este mal. Y si lo sufre y si lo padece, también allí me hago solidario con el pueblo venezolano por lo costoso. Sigue muriendo muchísima gente en Venezuela.